Ay amorcito, no lo puedo creer que ahora vivimos juntos, vivimos en tu casa Ay amorcito, eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque ya nos vamos a casar pronto amorcito Aunque a veces no soporto a mi suegra, pero bueno, ni modo Lo bueno es que son tres años de relación ya juntos amor, que la buscamos juntos Amor, sos la única persona que yo amo Ya te estoy enviando mensajes Debe ser Paulito amor, no me pongan a mente Pues sí, como te decía mi amor, ay estoy feliz con... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Que no hemos parches ha de ser amor, me entiendo Te estoy enviando audio Espera amorcito, ¿quiere escuchar lo que te dice Paulito? No amor, pero no en ese... Quiero escuchar lo que te dice Paulito ¿Qué hay mi hermano Abraham? Hoy me di cuenta que te mudaste a la casa de tu mujer Hoy mi hermano, mira Valora a esa mujer, respetala, cuídala Recordá que mujeres buenas casi no se encuentran Esa mujer es buena mujer mi hermano Cuídala, protegela Amala que es lo importante mi hermano Ya viste mi amor, lo que manda mi amigo Paulito Ya viste Ay amor, me cae tan bien tu amigo Paulito Es más, lo vamos a invitar para que se venga a tomar un cafecito con pan Qué lindo Te envío otro audio, reproducílo Que ya me están gustando los audios que te envía tu amigo Reproducílo, reproducílo, dale Como si esas cosas pasaran Hoy mi hermano, ya que estamos aquí en confianza Contame cómo te fue con la Mari Aquel día que le llevaste al motel el de Cuere Contame, a ver, coronaste o no coronaste Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Buah estúpido, por tu culpa me corrieron Ahora me ha esposado, viste Soy Tanka